Hola, estoy aquí. Este juego es todo extraño, no os vais a creer lo que vais a ver. Eres una lagartija rara, de color azul. Bueno, después vas cambiando de colores. Y tienes que coger todas estas cosas raras. Es que parece que este es un mundo de cocaína total. Y no sé qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces cocaína, 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 marihuana. He tomado demasiado, soy la lagartija de los sueños. Huevos rotos. Ah, esto es como el juego ese. ¿Cómo se llama? El tamago, eso. Hostia. Más rápido, 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 más rápido. Joder, vaya mierda de lagartija esta. No sé lo que es. What the fuck? Este es el juego más raro del mundo, 100%. Es que no hay otro. Madre mía. ¿Ahora es una lagartija voladora? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto esto? Madre mía. Vuelta a la tierra. Qué juego más raro. San Valentín, un corazón. Qué asco. Más marihuana, más marihuana, más marihuana. Y ahora los aliens de los videojuegos. Esto de matar aliens. Aquí lo que faltaba. Esto es tu infancia. Parece tu infancia ahí de pequeñico. What the fuck? Se acabó. Hasta el game over es raro. Bueno. Esto ha sido el juego más raro que he probado en mi vida. Si decís otro más raro, lo probaré. Y admitiré que es más raro que este. Pero de momento este es el juego más raro que he probado en toda mi vida. Chao, señores.